hola saludos y bienvenidos yo soy alejandro javier que como siempre te recuerda que no importa la edad que tengas en este canal todos somos jóvenes y póngase cómodo estimados amigos este breve vídeo informativo es para comunicarles acerca de un comunicado de la embajada de los eeuu que emitió hace pocas horas a continuación vamos a darles a conocer este comunicado en donde se notifica de una importante donación de los eeuu y comenzamos el embajador sullivan hizo entrega de una donación valorada en 57 mil dólares a la organización sin fines de lucro benemérito cuerpo de bomberos de estelí bcbe por sus siglas esta donación de ciudadanos estadounidenses fue facilitada por el programa denton de asistencia humanitaria que transporta donaciones humanitarias desde los eeuu a otros países gracias a la colaboración de usa el departamento de estado la agencia de cooperación en seguridad y el departamento de defensa de eeuu la donación de 13 mil 454 kilogramos de bienes humanitarios y dos ambulancias apoyarán la labor del benemérito cuerpo de bomberos de estelí estas dos ambulancias están equipadas con los más modernos y avanzados aparatos tecnológicos para prestar servicios y ayudar a la salud de los necesitados esta donación es el resultado de los esfuerzos de global medic global fire a través de recaudaciones de fondos que realizaron ciudadanos estadounidenses y canadienses en sus respectivas comunidades el embajador sullivan hizo entrega de la donación en managua y expresó estar muy orgulloso de poder facilitar esta generosa donación estos donativos ayudarán a los más necesitados expresó entre el año 2020 y el año 2021 las organizaciones humanitarias de los eeuu realizaron donaciones por más de 569 mil dólares a organizaciones nicaragüenses termina diciendo el comunicado de la embajada de los eeuu y ahí en la pantalla ahí tenemos imágenes de esta gran donación hecha por los eeuu